Me preguntan que si yo he leído el por qué uno no puede lanzar a los bebés hacia arriba, comenzó diciendo la influenciadora y agregó que claro que he leído del tema. De hecho, cuando uno va donde la pediatra también es algo que le dicen a uno, aseguró. Luego, les explicó que aunque ese juego puede resultar peligroso en algunos casos, ya que el bebé puede sufrir una lesión cerebral, ella lo hace de una forma delicada para no lastimarlo, a pesar de los comentarios negativos también hubo quienes recordaron que en su infancia ese era un juego muy popular, y que sus padres o familiares los lanzaban tan alto que llegaron a pensar que caerían al piso. Una publicación compartida de famosos de la A a la Z, arroba famosos hasta la Az. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.